Hola, forajidos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Estamos aquí en el nuevo Red Dead Redemption 2. Por fin lo tengo, por fin, por fin, por fin, como siempre soy gafe. Se supone que me lo tenían que traer hoy viernes, no me lo han traído porque estaba lloviendo. Ya está, porque como llueve, pues se supone que es imposible que me lo traigan. En fin, me lo he tenido que descargar digitalmente para jugarlo el fin de semana. Y vamos a disfrutarlo. Tengo muchísimas ganas de disfrutarlo, así que vamos allá. 1554, pon ahí arriba. Tengo muy poquita idea, solo sé que este juego se sitúa años antes que el Red Dead Redemption 1 y que no estaremos controlando al personaje John Marston, sino a otro. Otro personaje, el cual es miembro de la banda de la que tuvo lugar nuestro gran personaje John Marston. Una banda bastante grande. ¿Cómo no me llaman ahora? Joder. Malditamente flipante que me llamen. O sea, no me han llamado en todo el día. Comienzo esto y me llaman. Mi suerte. Pero bueno, en 1899 la era de los forajidos y los pistoleros estaban llegando a su fin. Estados Unidos se estaba convirtiendo en una tierra de leyes. Y a esto a Dutch, pues no le gustaba. Incluso el salvaje oeste estaba a punto de desaparecer. Todavía quedaban algunas bandas que eran perseguidas y aniquiladas. Rockstar Games presenta, después de muchos años, 8 años, ¿cuántos años han pasado? Un montón, ¿no? 7, uff. Ni idea. Red Dead Redemption 2. Como digo, título que va antes del primero. Y que nos sitúa con un personaje de la banda de John Marston. Como siempre, espero que el volumen esté acorde. Y que no haya muchos problemas. Me gustaría que los subtítulos... Que los subtítulos estuvieran abajo. En las bandas negras, me refiero. Ese tiene que ser Billy. Y vaya putada que no esté en español. Lo digo en serio. O sea, vaya putada que este juego no esté en todos los idiomas. No solo en español. O sea, me refiero a todos. Es que... Me da un coraje. Porque es que se disfrutaría un montón. Pero un montón, un montón, un montón más. Capítulo 1. Colter. Colter, ni idea. Bueno, han nombrado a Abigail. Abigail es la mujer de John Marston, ya lo sabéis. Os recomiendo que veáis la serie que subí hace ya un tiempo. De Red Dead Redemption 1. Subido a la máxima calidad, como siempre. Y esta es Abigail. ¿Puede ser? Este creo que es Bill. El de la izquierda. La verdad... Bueno, este es Dutch. Este sí que se le reconoce gráficamente. Tampoco es para tanto. Vale, como ya me imaginaba. O sea, estamos hablando de un mundo abierto. Increíble. Y bueno, ahí vemos a Jack. Por cierto, el chavalín es Jack. El hijo de John Marston. Y este acaba de morir del tirón. El que está sujetando. El farol, el candil. Es uno de los mejores amigos de Dutch. Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some focus. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead. I'll do it. Black. Yo no lo haría, la verdad. Pero bueno. We are going to ride out. And we are going to find some food. Everybody. hermano, estamos seguros ahora, no hay nadie que nos acompañe a través de una tormenta como esta y a la vez que llegan aquí, vamos a estar, vamos a estar, vamos a estar perdidos hemos estado pasando algo peor que esto antes, señor Pearson, señor Grimshaw, necesito que convertir este lugar en un campo, podrán estar aquí por unos días, ahora todos ustedes, todos ustedes, estén seguros estén fuertes, estén conmigo, no nos hemos terminado todavía, vamos Arthur ah no, Arthur, lol, Arthur es este azul, quería que era otro bueno, 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 y esto ya es jugable, gente vale, gráficamente de momento está bien, vale, con tanta nieve, pues tampoco se puede notar aquí un falto increíblemente gráfico, no, o sea, el God of War para mí estaba mejor en cuanto a apartado de nieve, vale de todas formas, lo importante no es la nieve, lo importante es esto que está ocurriendo ahora mismo, la historia bueno, vamos a seguir a that, ah, tengo que mantener X, ¿no? parece ser ah, bueno, se hizo mucha, mucha presencia de lo de los huevos del caballo ok, yo personalmente, pues tampoco lo veo ahora mismo, pero Oak, que estará castrado este pulsa repetidamente para calabalgar más rápido ok R1 para frenar ok, los controles de momento no me gustan mucho, habrá que adaptarse a ellos ni uno más bueno, ya sabéis que estamos huyendo, como forajidos que somos hablar con, ponía a hablar con Bart madre mía, no se ve nada, ¿eh? con la tormentita pasamos al modo cinemático mola lo de las bandas negras para dar un poquito de presencia, pero no soy nenhum yo sí, no soy un diario yo creo que lo hay encontraron una pequeñaActa en esa la outfit ok, ¿ Spoilaсть una casa? claro, lugares fuer con luz y suena hiciste como una fest beating o me seguimos ¿y darüber ¿cómo te ha hecho PEAK ni la pequeña Jenny davy fue un real ejército Como veis La banda es bastante grande Tiene muchísimos miembros Por desgracia hemos perdido a varios de ellos ya Pero se están refiriendo a John Marston Obviamente L ¿Cómo? Pulsar dos veces para mantener pulsado X Mientras mantienes Hablar con Micah Que no conocemos a él ¿Estás seguro? ¿Has visto a alguien más? ¿Vale? ¿Y luego podemos hablar con él también? No ¿Estás viendo a alguien más? ¿Estás bien con él? Vamos a ir hacia allá No sé ahora cómo estamos Parece que debilitados, ¿no? Por lo que entiendo Y pasando frío, parece Acércate a los postes Ata el caballo Vale Joder, que crack Y sigamos a Dutch Así que venga Vamos con él Ata el caballo ¿Vale? Vale, pero el cobertizo me está diciendo esta parte, o sea, aquí Vale, voy para allá Me cago en todo, voy a tener que dar toda la maldita vuelta, tú A ver, no, hombre, ¿con círculo se saltará o algo? ¿Con cuadrado? Muy bien Bueno, mira, podemos preparar de esta forma Estupendo Que sí, que sí, que voy, colega Perdóname, hola, 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 hola ¿Qué quieres? Estoy muy desculpado por te disculpar Ah, mis amigos y yo, bueno, nos hicimos un poco de problemas en el camino Perdido en la tormenta Ah, señor No podemos ayudarte a ti, señor Yo tengo gente Arthur, tenemos un problema Sí, nos van a enseñar a disparar, como me imaginaba Vale, genial Mantén pulsado el E2 para apuntar Y dispara ¿Puedo disparar? Madre mía, el apuntador es un poquito complicado para mí Me cago en No sé por qué apunto muy mal No sé cómo no ha muerto después de tres tiros Pero bueno Vale, ¿cómo recargo? Imagino que... Ah, sí, genial Vale, el otro ha huido Fijaos cómo se han hundido en la nieve Lo cual mola A registrar cadáveres ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? Patada, sí que le puedo pegar Esto es brújula A ver, a ver, a ver Brújula ampliado Mapa, ¿no? Imagino Vale, ok Normal Brújula Ok Y no O sea Ah, amigo Esto es para... Ah, ostras Qué bueno, tú Qué bueno Vamos a dejarlo así, chiquitito Vale Esto es para pegar Estupendo Y con triángulo quizás Vale Pero quiero robarle Vale Registro Tareas Forajidos del oeste Ahora mismo Pues no tengo ni idea De cómo se hace esto Ok Qué chulo Vale Buenísimo Esto es disparar Acá en la ropa Vale Bueno No sé de momento Cómo registrar Seguro que lo han dicho Pero Es que soy imbécil Vale Me han te impulsado Vale Cuadrado cerca Ah, ok Ok Vale Cerca de los objetos Como por ejemplo Ah, amigo Puedo abrir esto Y todo Vale Pues Agarramos Ok Muy bien Vale Vale Me siento un poco incómodo Con el mando También lo digo Tortas de avena Genial Examinar A ver Ok Vale Vale Vale, o sea Podemos hacer un montonazo De cosas Estupendo Vale, a ver Estoy viendo yo por ahí Algo también No No es nada Para abrir Para abrir el furrón Vale Ahora me lo puedo tomar Y luego Con L1 y demás Puedo pillar cualquier otra cosa Vale Reciente y demás Vale Vamos a comer esto Por ejemplo Y me curo Vale Vale Mola esto Son muchas cositas De momento Vale Esto te aumenta Ligeramente Bastantes núcleos de salud Lo cual está bastante bien Y es No sé cuál pillar Me voy a pillar este Lleva dos de tres Vamos a comernos Uno Y se nos ha ampliado Bastante Vale Buah tío Toda la sangre ahí Estupendo Vale Y por aquí me parece Que ya no hay más nada Igual Igual me estoy dejando algo Mira Aquí me he dejado una lata Pues para mí Anda Vale Manteniendo el cuadrado Ya lo pilla todo Estupendo Es Bastante simulador Por así decirlo Lo cual Me gusta mucho Vale A ver si podemos Robar ahora A ver Aquí hay como algo Se supone Había una parte superior Que no sé cómo se ha llegado Pero no puedo ir Vale A investigar Pues el granero Vale Pulsa para abajo Para ver el objetivo actual Que de momento No es necesario Y a ver Qué tenemos por aquí Unas cuantas pisadas Gua chaval Pues mola Vale Combate a puños Bastard Shot my cousin Pues estátling I'm gonna break Your neck What's going on This guy just Chimmy Oh Did he Now Sneaky little bastard Should I kill him No Not yet Find out what they're Doing here And where And where Calm is Oh This son of a Bitch Will talk Where's Calm O Driscoll With the others At In old mining Camp Southwest Of here Near the lake What are you Bastards Doing Why Are you up Here We're Fixing To rob Some train Gonna blow The tracks I don't know More than that I swear Por si acaso Well I would say It looks like you have this Arthur Do what you want With here I don't care But bring that horse When you're done Carajo Ya os dije Que no iba a ser Muy bueno Con este personaje Por aquí Tenemos como una especie De arma Parece ser Recoge tu arma Que está aquí En serio Tío Basta ya Por favor Hola Y me cuelgan Tío Y me cuelgan Vale Continuemos Pues Vale Con L1 Se recoge Chaval Para fliparlo Ah no Esto con cuadrado Y manteniéndolo Vale Ahora a mi lo que me interesa Es robar al tipo este Pero parece que no puedo Me hace la señalita De que aquí está muerto Pero nada A ver si puedo Continuar tranquilo Gente Es que Es increíble Que yo Este No sé Diariamente Sin ningún problema Nadie me llama Nadie no sé qué Nadie no sé cuánto Y justo En el momento En que nadie O sea Que no quiero Que me interrumpan Me llaman dos veces Luego me llaman Aquí en casa O sea Es para fliparlo Pero no pasa nada Estoy acostumbrado A esa mala suerte Que tengo En fin Continuemos Necesitaba soltar esto Gente Vamos a ello Acércate al caballo Lo hemos calmado Ya no me acuerdo Ni cómo lo hemos calmado Con L2 Y con círculo Creo que era O con cuadrado Este tiene testículos O no En fin Has creado un vínculo Con el caballo Nivel 1 Guía al caballo Lo agarramos Porque no nos vamos A subir dentro Y lo llevaríamos Hacia el poste Que está allí Así que nada Podemos Correr Parece que no Debería quedártelo Pues sí Me lo quedaré Al final Vale El poste Es este Ok Genial Estar caballo Triángulo Manteniéndolo Vale ¿Cojones? Adiós B B Miss Now It is gonna be ok We mean you No harm Miss Miss Come on It'll be okay We need to get out of here And quick Come on Now Are you ok, Miss Sí, tu marido está muerto ahí en la... Es el cadáver que se observó antes. Sí, sí. es flipante tío dios y ahí está el marido parece que se está despejando un poquillo mira que tenía ganas de disfrutar este juego pues nada, toma, toma, toma a mi mala suerte parece que es dutch hey, todos, dutch está de vuelta ¿cómo te salió? Mike ha encontrado un hogar pero no fue el primero Colm O'Driscoll y su esposa nos atacaron a él encontramos algunos de ellos ahí pero hay más sobre aparentemente scouting el tren gracias es el último de la grabación es el último de la grabación es el último de la grabación ¿no? a Abigail me refiero ah no, esa es la señora Adler vale, vale, vale me he confundido Abigail está ahí a la izquierda del todo vale no, no ellos han transformado en una vacía una vacía hay animales me necesito un fútbol no me quedó tres días si estás aquí señor O'Shea se mostrarle el camino señor Morgan nos enfocamos a un hogar aquí gracias señor Grimshaw señor Bell Vale, hemos escuchado... Hemos visto el nombre de Bill Williamson. Otro miembro famoso de la banda. Llevan dos, de momento. Faltaría... Javier. Escuela. No se ha visto en días. El calor no se ha dejado. Él es fuerte. Y es inteligente. Al menos fuerte. Hola, Arthur. Abigail. Arthur. ¿Cómo estás? Just fine, Abigail. ¿Y tú? Necesito que... Me siento, me siento que te preguntes, pero... Es un pequeño John. Se ha ido a la otra vez. No se ha visto en dos... Dos días. Tu John va a estar bien. Quiero decir... Él puede ser tan malo como rocas y tan malo como rojo, pero eso no cambia porque se cayó en algún estorbo. Por favor, vayas a mirar. ¿Javier? Sí. Uy, Javier está ahí. Con el poncho. Aquí a la derecha. Son los dos mejores hombres que hemos tenido. Ahora? Ella... Estamos todos... Estamos bastante preocupados por él. Sé que la situación fue revertida. Él me quedó. Como digo, me gustaría bastante Que los subtítulos estuvieran debajo En las bandas negras Y que no consumieran más Más pantalla Por otra parte también estaría bien Que aparecieran los nombres de cada Personaje que habla Y si puede ser en un color diferente Eso lo hace muy bien, por ejemplo El juego de los Tomb Raider, estos nuevos, ¿no? Shadow of the Tomb Raider Rise of the Tomb Raider Y el Tomb Raider de 2013 Creo que fue el primero Pues Esos juegos lo hicieron muy bien Pues a seguir pisadas, imagino Vale, estoy configurando un momentito el... Ha dicho despacio, ¿no? En España Bueno, mexicano O como sea No vea el blanco, ¿eh? Vaya blanquedad, tú Esto tiene que quemar tela La salud del caballo aparece en la esquina inferior izquierda Ok Y se puede desmayar Vale, no morir Está bien Luego tenemos la resistencia del caballo Ah, amigo mío Galopa o salta También puede saltar Vale Y recupere Genial Yo todavía no sé Eh, qué Cómo poner Lo que viene siendo el juego Vale, continuemos pues Pues hay unas grutitas por ahí interesantes, ¿eh? A ver Tengo mantenido... No, no va Tenía mantenido X A lo mejor tengo que lesionar Seleccionarlo, así Gira o no Sí, gira a ser No, no gira solo Vale, pues no sé cómo seguir al personaje Para activar, perdón Las cámaras cinematográficas Vale, ok Ahora lo haré Vale, ok Ya he decidido Qué imagen voy a dejar Vale, tenemos una un poquito más lejana Uy, el juego Se podía en primera persona Y aquí lo vemos Sí, señor Buah, chaval Pues así mola también un montón, ¿eh? Ya me diréis en los comentarios Cómo os gusta más Pero tenemos una vista cenital, gente Ah, no, ya es la normal, ¿vale? Que la cámara estaba más arriba Vale, pues tenemos tres puntos de vista, ¿vale? Cercano, lejano Anda, no, no, no Muy cercano O sea, cercano, medio, lejano Y primera persona Mola Uy Uy Yo montaba ese caballo cuando salimos Uy, uy, uy Por ahí, ¿no? Vámonos Venga, Javi Vamos, vamos, vamos Buah, chaval Es que es todo muy blanco, ¿eh? Buah, brutal Solo puedes llevar un arma corta a la vez Puedes cambiar las armas que llevas Y por las que guardas en tu caballo ¿Vale? Genial Me parece estupendo Vale, me dice el juego que tengo que hacerlo, ¿no? No puedo correr, por cierto Vale, L1 Sí, la pillé Ah, no, no, no No la he pillado Pero si la tengo en la mano, joder L1 para verla Sí, pero aquí está Ah, vale Que me dice que la cambie Ok A ver, me interesa más la pistolita Pero bueno Vale Buah, chaval Luego el cañón Si nos encontramos con un oso Lo reventamos Y podría ser muy posible, realmente Eso podría contar la historia de John Con los arañazos que tiene en la cara A lo mejor se los podría hacer aquí Ok Podemos agacharnos también Mola Porque no sé cómo ha llegado hasta allí Vale, tenemos también la resistencia Tanto la resistencia del caballo Como la de nuestro personaje Muy bien Muy bien Vamos arriba campeón. Y perfecto. Vale, de resistencia estamos muy mal, eh. Como veis. A tope ahí con el tequila. Vale, bebida y fija la resistencia. Perfecto. Perfecto. ¿Está por ahí por la izquierda? ¿Está por ahí? Ala, ahí está. Ojo, ojo, la cara. Lo sabía. ¿Y el oso? No te veas tan bueno. No me siento tan bueno. No te mueres aún, cabrón. Bueno, decir que la banda son prácticamente como hermanos. Vamos a probar de este lado. No eres una desgraciada. No puedo hablar conmigo allí. ¿Ves? Dice que no eres el hombre correcto para nosotros. Pero seguro que lo haces. ¿Estás bien? En el sentido de que, bueno, son una gran familia, ¿no? Vamos. Espero que esto nos ayudara. El padre, pues, sería, por así decirlo, Dutch. Aunque no sea el más mayor. Uh, lobitos. Vale, o sea, fueron unos lobos lo que le hicieron esos arañazos. Hey! We're getting you out of here. Okay. Bring them this way. A ver, recarga rápido. Recarga rápido. Aparta, aparta, aparta. Perfecto. Madre mía cómo se ve la sangre, ¿eh? Muy bueno, tú. Vale, ¿puedo, puedo pillarme algo? Cuadrado, nada. L1. Todavía... Bueno, y si pillo a lo mejor el cuchillo... Con el cuchillo podría rajarlo o algo. No, no tengo ninguna idea de cómo se hace esto, ¿eh? Bueno, pues ya cazaré. No es necesario de momento. Vale, vale, vale. Me está gustando, me está gustando esto, sí señor. Sigamos. Vamos, Javi. Buah, chaval. No veo nada, ¿eh? Prácticamente. No veo nada, ¿eh? Prácticamente. Que no se pare el ritmo. ¡Ojo! Vámonos. Tiene auto apuntado, por supuesto, ¿vale? No, no creo que le quite el auto apuntado. Madre mía, cómo ha cambiado, ¿eh? La zona por la sombra. Vale, recarga, amigo. Vale, ya, ya sí se ve el caballo, la resistencia. Púlsale uno. Vale. La bala de Blackwater. O sea, Jailani ha ido en Blackwater por un disparo. Perfecto. No está mal tampoco la pisada en el agua, ¿eh? El caballo sufre un poco más yendo por el agua, al parecer. También tiene sentido. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hombre, y la verdad que no se ve nada mal, ¿eh? En el juevesito. Va mejorando por momentos. O al menos... Es lo que yo noto. Ahí está. Ahí está, Abigail. Ahí está. 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 Bueno, la banda de Dutch también es conocida como los chicos o los hijos, sobre todo esto último, los hijos de Dutch. Por el tema de que Dutch sería el padre y los demás serían los hijos. Una gran banda, una gran familia. Ahí está. Una gran banda de mi en la ciudad mientras esperamos el desayuno. No es el mes que había esperado. Oh yeah, sí señor Pues ya ha pasado un tiempo Me gustaría afeitarme, la verdad Misión completada Mantén pulsado el botón Opciones para ver los detalles Y vemos aquí los detalles El registro, el resumen de la misión Ok, y objetivos Mata a todos los lobos sin recibir ningún daño Completa la misión Con al menos un 80% de precisión Pues 10 de 10 Aquí está Dutch con Un gran amigo suyo Un viejo amigo suyo Este señor, que no sé cómo se llama Ahora mismo Es uno de los pocos De la banda que no sería Entre comillas, hijo Porque no es menor que Dutch Sino que es mayor de edad Que Dutch Va tío, la iluminación está genial Una muñeca por ahí Vale, tenemos diferentes misiones Marcadas en amarillo Imagino Una de ellas sería aquí con Javi Javi, no Este no es Javi O sí, sí, este Javi No lo había visto bien la cara Digo, por el poncho Javi Pero luego Como que le vi una Una cara extraña A ver La B de qué Como digo Me molaría mucho Que estuvieran los nombres De cada individuo Tú no No se sientes No me molaría No me molaría De las tiendas De la la No Ahora Sabes Están Malditos Están 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 ¿Quieres sentarte y esperar a que él nos encontrara? Todos ustedes, tenemos trabajo que hacer. ¡Vamos! ¿Estás seguro de esto, Dutch? Sí. Todos hemos pasado mucho recientemente. No estamos ni en los pies todavía. Y lo último que necesitamos es que se despegue por Colm O'Driscoll. ¡Vamos! Sé que lo odias, Dutch. Él está aquí para nosotros. Me confío. No, solo me confío. Nunca me confío, Dutch. Tú... Siempre dijiste que la salvación es un lujo que no podemos conseguir. Oh, esto es el correcto, Arthur. Hazlo esto. Y esto es más que la salvación de negocios hace mucho tiempo. Estaban hablando de trenes y detenadores aquí. Colm siempre tuvo buenas información. Vamos. Y tú crees que ahora es el momento correcto para ir a tren. Ahora, tú podrías disfrutar de vivir en piso y rabia. Me siento demasiado viejo para esa vida. Señor Mathews, Señor Smith, Señor Pearsón. Señor Pearsón. ¿Puedes, por favor, mirar por el lugar que hay O'Driscolls sobre? ¡Ya! No. 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 debería estar de esta manera. ¿Estás bien, Dutch? Claro. Escucha, sé que no piensas mucho de mis ideas recientemente, pero este es el reto correcto. Ok. Sabes que tengo tu patrón. Aprendí hace mucho tiempo que te atacaste a Colmo Driscoll. Espera por él, y las personas que te amas van a morir. Este conflicto entre tú y él, tiene que ser colocado a la resta, de una manera o de otra. Sí, será. Algunas cosas no puedo olvidar, otras cosas no puedo olvidar. Lo que él hizo a Hannibal, no puedo hacer nada. Usted mató a su hermano, Dutch. Sí, lo he hecho. Y espero que los tíos se reunirán pronto. Así es como esto va a ser. ¡Cierto, tío, chico! Una de las cosas que decían era la distancia de dibujado. Y por las huellas podemos ver que no está mal, ¿no? Vemos cómo se van rellenando, más o menos cómo van desapareciendo un poco las huellas. Pero, jolines, no está mal. Hay cinco o seis caballos aquí. Pero bueno, cinco... No, seis, 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 seis. fertig, Weber. ¿Qué? Puedes tomar una posición abierta justo fuera del campo. Mr. Summers, Mr. Escuela, vosotros, mantén la posición aquí. ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos a ir de aquí! A mí la primera persona, de todas formas, no me acaba de... No me acabo de acostumbrar a ella, la verdad. Ahí hay otro, ¿eh? ¿Quién está hablando? No parece muy feliz. No. ¿Están dejando? Parece que sea. ¿Deberíamos ir a los encontrar? No. No se puede esperar. Lo mejor es llegar a algunos de ellos fuera de ahí. Y mucho menos divertido robarlo y su escuelo si nunca lo descubre. ¡Vamos! ¡Vamos allá! Que bueno, estábamos en primera persona. Y... Se ha visto... Bueno, se nos ha visto en primera persona con el... Ritmático. O sea, mola. Las armas que no te equipes antes de desmontar permanecerán en tu caballo. Ok. Vale. ¡Ey! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que no... Vale. Tenemos... ¿Esto qué es? Vale. No tenemos más nada. Luego también tenemos el lazo. Ok. ¿Tenemos algo más? Aquí había algo. También. ¿Puedo guardarlo? Inventario del caballo. Vale. Ahí lo vemos. Vale. Ok. Estupendo. Vale. Y yo creo que ya estaría realmente. Realizar mantenimiento. ¿Cómo? Que bueno. Ahí vemos el daño, el alcance y todo. Precisión. Vale, vale, vale. Cambiamos vista también. Y miramos. Vale. Cambiar la vista es primera y tercera persona. Vamos. Vale. Guay. A ver la vista la de ahí. Ya es verdad que quería el revólver, pero bueno... No pasa nada. Así... No sé cómo guardar el arma Vale, así Que lo lleva en la mano No lo puede llevar detrás Vale, creo que llevo ya bastante tiempo Creo que es el mejor momento Antes de continuar para dejarlo No me gusta el dejarlo aquí Pero es que me cago en todo Es que sería el mejor momento Así que nada, espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo, por votar, por comentar Si veo que hay suficiente apoyo y demás Pues seguramente suba hoy otro vídeo Si no veo que hay mucho apoyo Pues ya veré si lo subo o no Y nada, dicho esto Un saludo y hasta más Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!